La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, practicó auditoría financiera al Instituto Colombiano de Créditos y Estudios en el Exterior, ICTETS, por la vigencia fiscal 2022. En el marco de esta auditoría financiera, la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la asignación de créditos a la Línea de Protección Especial de Población con Discapacidad. El hecho consiste en un hallazgo fiscal por más de 115 mil millones de pesos, con ocasión de que el ICTETS giró recursos a los beneficiarios de esta línea de crédito sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que debía verificar previo al giro de los recursos. ¿En qué consiste ello? El ICTETS tenía que verificar una base de datos que se llama la Base de Datos de Registro y Localización de Personas con Discapacidad, una base que maneja y administra el Ministerio de Salud, para la cual ellos tienen un convenio entre el ministro suscrito con dicho ministerio y aparte reglamentos internos y la obligación reglamentaria de recurrir a consultar dicha base de datos antes de girarle los recursos a la población con discapacidad. Omitir dicho deber legal llevó a que se giraran recursos a población que no cumple las condiciones de discapacidad y que a los recursos públicos que están destinados a una población de especial protección constitucional estén siendo beneficiados a personas que no cumplen dichos requisitos. Eso llevó a que de manera preventiva el ICTETS hace cerca de un mes tuviera que salir a suspender los giros de estos créditos para el segundo semestre. Importante señalar a la sociedad colombiana que dicha situación fue detectada por la Contraloría General de la República y que fue la Contraloría General de la República la que de manera previa le advirtió en el marco del proceso auditor al ICTETS la situación que se estaba presentando y pues hoy día celebramos las decisiones que ha tomado el ICTETS para evitar que el daño al patrimonio público se siga materializando.